Aún nos falta mucho por andar Nos osa aprender a hablar con la verdad Un tropiezo es una prueba a nuestro amor Superarlo sería lo mejor Si me extrañas, regresa aquí a mi lado No digas nada, tan solo ven y entrégate Despiértame de esta locura Quédate conmigo En tus ojos me quiero encontrar Un arte de felicidad Y junto a ti ganar Quédate conmigo Vamos de la mano a caminar No te soltaré jamás Hoy vamos a empezar No es fácil hoy dejar el miedo atrás Sentir nuestro amor Arriesgarnos de verdad Mucho tiempo nos tomó llegar aquí Pero amarte es todo para mí Si me extrañas, abrázame más fuerte No digas nada, tan solo ven y entrégate Despiértame de esta locura Quédate conmigo En tus ojos me quiero encontrar En tus ojos me quiero encontrar Y en arte de felicidad Y junto a ti ganar Quédate conmigo Vamos de la mano a caminar No te soltaré jamás No vamos a empezar No nos entendemos Y en la impaciencia nos perdemos Muy rápido quisieramos volar No es tan difícil aceptarnos Que lo que amamos de los dos perdernos Ven aquí Despiértame de esta locura Quédate conmigo En tus ojos me quiero encontrar Y en arte de felicidad Junto a ti ganar Quédate conmigo Vamos de la mano a caminar Yo no te soltaré jamás Volvamos siempre a ser Oh no, oh no, oh no, oh Viene conmigo Oh no, oh no, oh Quédate, quédate conmigo Háblame de frente A ver, volvamos a empezar Háblame de frente Háblame de frente Gracias.